Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth. ¿Sabes que empezamos el Año Nuevo Chino hace unos días en febrero del 2021? Y este año nos corresponde el buey de metal. Este es el año del buey de metal y voy a contarte todo lo que este Año Nuevo Chino nos trae para que lo aprovechemos en nuestro beneficio, le saquemos el mejor partido. Aquí te voy a explicar todo en el día de hoy. Recuerda si aún no te has suscrito, hazlo completamente gratis a mi canal haciendo clic en el botón rojo que dice suscribirse que está aquí abajo del video. Y recuerda también hacerle clic a la campanita porque esa te avisa cuando ha llegado un nuevo video de Universo Psíquico. Este año va a ser muy especial. Recuerda que en el horóscopo chino tenemos diferentes animales que son los que corresponden a cada uno de los signos. Y si tú quieres saber cuál es tu signo en el horóscopo chino, aquí en este signo de admiración te dejo el video donde te explico muy fácilmente para que sepas cuál es tu signo. Sobre todo si eres una persona signo buey, vas a estar en una suerte espectacular en el año 2021. Bien, tenemos dos aspectos muy importantes de este año del buey de metal. Uno justamente nuestro animal que es el buey que nos acompaña en este año y el otro que es su elemento porque tenemos metal, madera y otros elementos de la astrología china. En este caso es metal. ¿Cómo nos cobija, cómo nos rodea las energías del buey de metal a todas las personas? Primero que todo, el buey es un animal firme y poderoso. Es un animal que nos va a dar la fortaleza este año para salir adelante, pase lo que pase. Ellos tienen una fuerza increíble, son de una capacidad impresionante para soportar las adversidades y el trabajo duro. Así que eso mismo es lo que nos regala este año, el buey de metal. Nos regala impulso, fuerza, energía. Vamos a sentir que en el último momento cuando pensamos, ay no, estoy agotada, de repente surge de nuevo una energía muy especial que es la que nos regala el buey. Este va a ser un año donde va a ser de mucha suerte para proyectos, para buscar trabajo y encontrar trabajo. Entonces en este año si tú quieres buscar trabajo y quieres persistir, voy a encontrar trabajo, voy a encontrar trabajo, es un año perfecto para hacerlo. Primero porque el buey te da esa suerte, esa prosperidad de encontrarlo y segundo porque es un trabajo que es bueno, agradable para ti, con recompensas, con un salario excelente, con bonificaciones, con felicitaciones de tus jefes, que incluso puedas escalar en ese nuevo trabajo. Entonces es como que nos regala esa bendición si persistimos. Además de eso, es un año muy bueno para las personas que piensen comprometerse. Entonces si tú estás pensando, ay yo me voy a casar este año, es un año excelente, excelente para los compromisos. Y también para formalizar relaciones afectivas, que ahora somos novios, que ya nos comprometimos, lo que se llama en otro país fiancé. Ya no somos solamente novios, sino que ya estamos en un plan de irnos a casar. Es un año perfecto para eso. También es un año buenísimo para proyectos. Si tú por ejemplo trabajas en freelance, independiente, quieres mostrar de pronto un servicio que estuviste fabricando el año pasado, y dándole muy duro y mucho tiempo, es un año para venderlo, para ofrecerlo, para ponerlo al público, porque te puede ir supremamente bien. Es un año perfecto. También es un año para la compra de cosas materiales, porque el buey nos da la fuerza para que prosperen, para que las tengamos por mucho tiempo, porque facilita la finca raíz, porque fíjate que el buey trabaja sobre la tierra. Entonces todo lo que es finca raíz se fortalece gracias al buey. Otra cosa muy importante es persistir y tener mucha constancia en el 2021, sin importar cómo vea la situación. Persiste, persiste y persiste. Y también hay que tener paciencia. Persistir y paciencia, persistir y paciencia. Fíjate que en este año, que ya es como el segundo año en el que estamos viviendo la pandemia, todas las tecnologías y los avances médicos van a ser persistentes, constantes, pacientes hemos de ser, porque los resultados al final van a ser muy positivos. Vamos a lograr vencer esta pandemia y debemos tener esa firmeza, esa fortaleza del buey y paciencia. Esa es otra de las cualidades que se asocia al año del buey. Todo es lento, pero seguro. Tú no ves al buey corriendo, pero va lento y seguro. Cada paso que des este año 2021 en cualquier aspecto de tu vida, será lento, pero seguro y firme, con resultados positivos. Así que vale la pena luchar, trabajar duro, animarse un poquito más. Hoy yo puedo, por hoy voy a intentarlo un poquito más. Voy a tener paciencia y verás que las cosas se van a resolver. También va a ser un año muy lindo para la familia, porque entonces la familia se favorece en el buey, que todas las personas de la familia hacen todo lo mejor de ellas para arreglar los conflictos que hayan, para compartir más, en la medida de las posibilidades que nos da la bioseguridad. Es como que cada quien va a estar más pendiente de los otros miembros de la familia y va a estar dando mucho más apoyo, en muchos sentidos, desde el punto de vista amoroso, económico, de apoyo emocional y psicológico. Va a ser un año precioso. Ahora, veamos y recordemos que es un año del elemento metal. Cuando pensamos en metal, ¿qué nos viene a la mente? Nos viene el oro, la plata, el cobre, los metales en general. Y eso es justamente lo que nos regala el metal. Economía, dinero, el billete, las monedas de oro y plata, como eran épocas antiguas que hoy en día están cambiadas por lo que son los billetes. Llega dinero, llega prosperidad, llegan cosas buenas a nivel económico. Así que lánzate y ten fe porque las cosas van a salir muy bien. Recuerda que yo también tengo mis predicciones del año 2021. También te las dejo aquí en el signo de admiración para que veas el video. E incluso puedes escoger una carta personalizada para que tú sepas tus predicciones para el 2021. Aquí te la dejo también. El metal también nos regala un poco de frío, pero recuerda que todo en la vida tiene su lado positivo y negativo, su lado oscuro, su lado de luz, su yin y su yang. Es muy importante entender que el frío es necesario también. Por ejemplo, cuando tú tienes que tomar una decisión muy importante, el metal que viene del buey de metal te va a dar esa energía para tú poder organizarte muy bien y pensar las cosas muy bien. Es un año para calcular, para organizar, para hacer organigramas gigantes si es una compañía, para hacer un proyecto donde tengo que estar haciendo como una especie de schedule, horario muy, muy, muy bien definido, analizando pros y contras, incluso trabajando mucho con estadísticas para ver cómo vamos a hacer que nuestras ideas y proyectos se fortalezcan. Es una etapa perfecta, es un año buenísimo para todas las personas que trabajan en contabilidad, que trabajan haciendo análisis de todo estilo, matemático, físico, químico, todos los que están trabajando con la cosmología, con los vuelos espaciales, porque eso requiere un análisis muy, muy detallado. Entonces va a favorecer sobre todo ese tipo de carreras. Igualmente, como es el metal frío, tú lo tocas y es frío, nos dice también que no vamos a tener sorpresas desagradables, ni sorpresas que nos muevan el lugar, como el año pasado. Va a ser un año donde todo se ve claro, diáfano y sabemos hacia dónde vamos. Y eso a veces lo necesitamos para tener estabilidad en nuestra vida, en nuestras emociones de estar como relajadas y no estresarnos, ¿verdad? Es un año excelente para meditar, para trabajar sobre nuestro bienestar físico, mental, emocional y espiritual, con calma, con tranquilidad, pero irlo trabajando con el espacio y con el tiempo que vamos como organizando, como justamente lo sugiere el buey de metal. Mira todas las maravillas que nos va a regalar este año. Hay una sugerencia que quiero darte y yo la aprendí hace tantos años, que es una amiga muy, muy de mucho tiempo, que me invitó a esta ceremonia que yo te recomiendo que hagas siempre que se inicia el año nuevo. Y como acabo de empezar, baila la danza del dragón. Esa es una danza tradicional que se celebra para darle la bienvenida al año nuevo. Ay, tú dices, pero ¿cómo yo cómo la voy a conseguir? Fácil, aquí en YouTube buscas danza del dragón y la danzas en casa, porque es una danza que trae una prosperidad espectacular. Yo recuerdo que ese año fue uno de los mejores de mi vida. Cuando me hace esta invitación, esta amiga, vamos a hacer la danza del dragón porque es el año nuevo chino. Yo, ¿cómo es eso? Sí, vamos, sí, fui, fue espectacular. Danzamos detrás del dragón. Entonces tú también puedes danzar, danzar con esa música. Y ese dragón tan lindo que vas a ver en el video y verás cómo atraer muchísima prosperidad. Es algo que funciona muy bien, sobre todo ahora que estamos en año de metal. Imagínate, el dinero y la prosperidad y el éxito nos va a acompañar. Si te ha gustado este video, por favor regálame una manita con el pulgar arriba. Eso me ayuda mucho a que estos contenidos de los videos se compartan con todo el mundo. Compártelo en tus redes sociales, en Twitter, en Facebook, a mis suscriptores. Muchas gracias por hacer crecer esta comunidad de Universo Psíquico. Quiero contarles que vienen sorpresas muy bonitas, pero todavía no digo nada, no digo nada, pero pronto las sabrán. Muy, muy poquito tiempo. Muchas gracias por apoyar mi trabajo, de veras. Y gracias por esos comentarios tan hermosos que me envían, tan llenos de amor, positivismo y bendiciones. Les amo muchísimo. Les envío un beso muy grande, un abrazo gigante. Aprovechen este año chino cuando bailen la danza del dragón. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!